Regresamos a este espacio el batazo tratando de desmenuzar la actualidad de Cuba y sobre todo de la guerra comunicacional contra Cuba. Leemos, así es la casa donde va a vivir la diosa en Miami. Bueno, recordemos, la diosa de Cuba, una supuesta reggaetonera cubana, contrarrevolucionaria que ha hecho, vamos a decir, fortuna de sus posiciones políticas en contra de Cuba. Y ahora se ha acogido a esto del parole humanitario de Estados Unidos, por fin ha tomado la decisión de emigrar. Y leemos, nos dice periódico cubano, uno de estos voceros de la contrarrevolución, la cantante vivirá en una espectacular residencia de dos pisos en Miami. Bueno, la cantante y su familia, leemos, se vieron beneficiados por el parole humanitario de Estados Unidos. Y un patrocinador misterioso, recordemos que ahora, según las últimas normas aprobadas por el gobierno de Joe Biden, hace falta una entidad o una persona que sea patrocinadora de las personas migrantes, tanto de Cuba como de otros países. Y un patrocinador misterioso, que es quien le hizo todos los papeles, etc., manifestaba, yo quiero apoyarte en tu vida, tú no puedes seguir sufriendo como estás sufriendo, como supuestamente sufría en Cuba. Y la diosa de Cuba denunciaba la censura que sufría en Cuba. Me han destruido completamente mi carrera. Bueno, yo no sé, yo no sé si la han destruido o la han encumbrado. Desde luego, esta mansión en Miami no la tiene cualquier migrante, no solamente de Cuba, sino de cualquier otro país. Bueno, parece que esto es un meme, una broma, pero es la cruda, la vergonzosa realidad del aprovechamiento, vamos a decir, de mucha gente que sufre en Cuba, a cuenta de las dificultades que migra. Tiene todo su derecho, pero hay personas que dentro de este supuesto parole humanitario, pues, hacen un enorme negocio. Saludos, amigas y amigos que están en la sintonía. Este es el batazo. Había que preguntar, ¿por qué Estados Unidos, si tiene realmente valores, elevados valores humanos, humanitarios, no establece un parole también para los centenares, centenares, miles de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos? ¿Por qué no hay un parole para América Latina y el Caribe? ¿Por qué expulsan a los migrantes haitianos, por ejemplo, que quieren llegar a Estados Unidos? Pues bueno, ahí está la pregunta, ¿por qué el parole para Cuba? Y sobre todo, ¿por qué se hace una propaganda, un show mediático repugnante que nadie se cree con relación a esta persona? Que, bueno, hay que decir también muy maleducada, grosera, con un lenguaje muy, yo diría, diríamos inapropiado para los medios de comunicación. Bueno, es una persona que, bueno, ha vivido efectivamente de la contrarrevolución más que de la música que hace y ahora viene este show de una mansión, ¿con qué objetivo? Bueno, con el objetivo, que es una contradicción, de estimular las salidas y las salidas de parte de la población cubana para Estados Unidos. ¿Para qué? Ahí están los medios de prensa, los medios de manipulación y desinformación masiva para crear esa matriz o reforzar esa matriz de opinión de que Cuba es un estado fallido, que no se puede vivir, que sufren la gente por la represión del sistema, del comunismo. O sea, todo es una campaña pretendiendo debilitar, desunir, en primer lugar, desunir y debilitar a la revolución cubana para, en la ensoñación que tienen ellos, un día derrotar a la revolución cubana. Aparentemente, sin agresiones, sin disparar un tiro. Pero se equivocan, porque esta señora, la diosa, realmente, yo no sabía que existía hasta hace poco. No, no, y pronto desaparecerá, no te preocupes. Todo desaparecerá, o sea, han montado ahí un show, un espectáculo para hacer creer a la gente que en Estados Unidos, todo cubano que llega, porque ahí lo que está... Bueno, esto no se le ha hecho a ningún otro ciudadano de Centroamérica, del Caribe, ni de América Latina, no, no, es todo para Cuba. Y esta señora, pues, está beneficiada por esta política humanitaria, de engaño, de mentira que están orquestando, pues, es un elemento más, es un aspecto más de un todo que tiene como objetivo, pues, mantener a la gente engañada, a la opinión pública engañada, la matriz de opinión muy marcada en ese objetivo de que Cuba es un país que no se puede ir. ¿Por qué? Por la dictadura comunista. Y vamos a hacer una comparación. Los cantantes, los músicos, etcétera, de Cuba, quienes no se prestan para la política o para estos shows propagandísticos en favor del imperialismo, vamos a decir, de una manera clarísima, pues, no tienen este tipo de beneficios. Y, bueno, pues, tienen que vivir en Cuba con dificultades. Y, en muchos casos, además, con el mercado latinoamericano absolutamente cerrado, precisamente por no prestarse a este tipo de discursos, ¿no? Y ahí tenemos el caso contrario, que es más o menos similar a la de esta propagandista, la diosa de Cuba, que es el caso de gente de zona, de este merbueno. Y, bueno, por supuesto, Yotuel Romero, es decir, todos los artífices, los que idearon la campaña esta político-musical en contra de Cuba, patria y vida. Y ahí les vemos en sus mansiones, a todos. Además, es que lo lucen perfectamente, precisamente, como un elemento de, bueno, pues, de demostración, ¿no? Realmente, los que estamos en contra del comunismo, al final, conseguimos nuestras mansiones. Entonces, el Alexander Delgado, que es el cantante de gente de zona, uno de ellos, el otro día, en un concierto en Argentina, decía, ¡abajo el comunismo! Bueno, hacía un discurso político lamentable en un concierto. Bueno, pues, este individuo vive en un espacio habitable de 1.350 metros cuadrados, con piscina y 23.000 metros cuadrados de terreno. Bueno, este es el premio por su anticomunismo. Es el premio que tiene también Randy Malcom, su compañero de grupo, que tiene otra mansión en Miami, es el caso de De Stemmer Bueno, o de Yotuel Romero, que no la presenta, pero se sabe que tiene una lujosísima residencia en Miami. Curiosamente, esta gente, en el caso de gente de zona o de De Stemmer Bueno, pues lo consiguieron a pesar de ser boicoteados inicialmente, ¿no? Y tuvieron que agachar la cabeza y decir, no, no, no me boicotes en Miami, no cierres mi carrera, por favor, no persigas que me quiten la residencia. Hubo una campaña para eso. ¿Por qué? Porque habían saludado al presidente cubano en un concierto en La Habana. Entonces, dieron la vuelta a la tortilla y se convirtieron en los más anticomunistas del mundo. ¿Para qué? Para tener sus mansiones. Este es el mensaje y es lo que hay que explicar muy bien a la gente. No, y sobre todo que es un mensaje totalmente engañoso, porque lo que se quiere transmitir, o lo que se pretende que la gente crea, es que si el sistema fuera otro, no fuera el comunismo, que no es, es una vía, es un objetivo, o sea, la revolución está desarrollando políticas sociales que van en camino, o tratan de, en medio de las mayores dificultades por haber, de construir una sociedad socialista, una sociedad socialista más justa, con más equidad, la justicia social en definitiva. Bueno, aquí lo que tratan es de transmitir una matriz de opinión también, de que si hay otro sistema capitalista, claro, pues todo cubano, cualquier cubano, y lo hemos visto en estas plataformas ridículas, mentirosas, engañosas, como las que tienen estos mercenarios y estos delincuentes de la información, pues puede obtener eso. Cualquier cubano que se esfuerce, que trabaje, pues puede tener esas mansiones en otro sistema. Es una, es lo que tratan de obtener. Y claro, estamos hablando de personas malnacidas en Cuba, que están, bueno, lucrando, con esos mensajes, lucrando con las necesidades y el sufrimiento del pueblo cubano producto de una política ilegal y criminal, repetimos, como es el bloqueo económico, financiero y comercial. Es decir, que cualquiera puede, en el capitalismo, hay libertad, democracia, cualquiera puede ser rico, cualquiera puede ser, Bueno, eso lo ha dicho hasta este congresista de ultraderecha, Marco Rubio, y uno dice, bueno, ¿y por qué en Estados Unidos, en el país más rico, el más poderoso, hay casi 50, 47, 48 millones de personas en la pobreza? ¿Por qué razón en América Latina y el Caribe hay 66 millones de personas que pasan hambre? ¿Por qué hay 200 millones de personas en América Latina y el Caribe, en la pobreza, que pasan hambre? ¿Por qué? Si todo el mundo en el capitalismo puede prosperar y tener mansiones, Haití es un país capitalista, República Dominicana es un país capitalista, y todos, el Salvador, Honduras, Guatemala, ¿y por qué? La mayoría del pueblo tiene mansiones, hasta de descaros, de mentiras y manipulaciones. Bueno, ¿y cómo utilizan, y cómo utilizan de manera privilegiada el asunto migratorio? Bueno, lo vemos en el caso este de la famosa diosa de Cuba, pero en el caso de Alexander Delgado, uno de los cantantes de gente de zona, recordemos que cuando había un cierre absoluto consular de Estados Unidos, que no otorgaba visas para poder viajar o emigrar a Estados Unidos, que eso ha durado unos cuantos años, resulta que Marco Rubio, a quien mencionaba Lázaro, y que es el artífice de la guerra económica contra Cuba, desatada y fortalecida por el gobierno de Donald Trump, le consiguió una visa para que su hija pudiera viajar de Cuba, pudiera escapar de Cuba a los Estados Unidos, por supuesto, escapar en un avión, sentada en un avión tranquilamente y sin que nadie le molestara, ¿no? ¿Por qué? Porque corría un peligro inminente por parte del régimen de Castro. Ese fue la argumentación para darle un permiso especial a su hija o una visa de urgencia y poder viajar a Estados Unidos. Incluso Alexander Delgado, este elemento incalificable de gente de zona, dijo que el gobierno cubano intentaba secuestrarlo. Es una cosa absolutamente alucinante, pero es así. Bueno, y tenemos aquí un tuit que parece también un meme, pero es realidad, es verdad. Rosa Martorell, hicimos un vídeo en su momento llamado Spanish Pijas en Cuba, una de estas influencers de derecha, y en este caso de ultraderecha, procapitalista, que viajaron a Cuba y entonces retrataban la escasez, qué pobreza, la miseria del comunismo, no hablaban del bloqueo, por supuesto. Y ahora se hace, bueno, se retrata para Twitter, Instagram y las redes sociales, y dice, descubriendo rincones de Estados Unidos. Es increíble el contraste entre el estilo de vida europeo y el estadounidense. Lo primero que he notado en pocos días en Estados Unidos es la libertad que uno es capaz de sentir en este país, en comparación con España. Y esto es algo que me encanta. No es un meme, Lázaro, es verdad. Es alucinante, pero es así. Qué alucinante, ridículo, es perpéntico. Bueno, hay que ver los valores de estas personas. Los mismos que todos los anteriores que hemos mencionado. Sí, 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 los mismos valores, las mismas, bueno, están a nivel, desde el punto de vista verdaderamente humano. Es que son personas que, bueno, se deslumbran y pretenden deslumbrar a quienes les ven, a personas, bueno, menos informadas o menos educadas, con mejor, y pretenden eso. Pero lo que está detrás es también vivir de esto, o sea, de la gentina, del engaño, de la manipulación. Viven de eso, o sea, tienen un canal y, bueno, sacan estas cosas que, de verdad, que si no es por lo serio que es, vemos que es una ridiculez que lo que da es risa. Pero lo que tú dices son los valores. Es la exaltación de la riqueza, el desprecio a la pobreza, y además tratando de comparar capitalismo con riqueza. No, no, el capitalismo es riqueza, pero también es muchísima pobreza y en algunos casos es miseria absoluta y una desigualdad rampante, no solamente en los países, sino en el conjunto del sistema global capitalista. Exactamente, 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo, analfabetismo, exclusión social, las calamidades, aparte de la criminalidad, etcétera, etcétera. Pero eso está dentro del capitalismo. Que vaya, que vaya esta Rosa Martorell a hacer un vídeo como el que hizo en Cuba, que vaya a Haití. Estamos esperando que lo haga. Bueno, un tuit de Sol, Arena y Mundo, que dice Falta de combustible, cortes eléctricos de más de 12 horas, escasez de comida, escasez de medicina, superinflación, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de hace unos meses, pero no vamos a decir que la situación en Cuba haya mejorado muchísimo. Es cierto que los cortes de 12 horas ya no se dan, pero hay muchos de los otros problemas que sí, se siguen dando. Yo no voy a decir quién es esta persona que se esconde bajo este anagrama, no voy a decir su nombre y tampoco voy a decir dónde vive, porque no voy a ser como esta persona que es capaz, en un tuit, de dar la dirección de un influencer, un comunicador cubano, por supuesto revolucionario de izquierdas, el necio de Cuba. Esta persona se atreve a poner en Twitter su dirección para que alguien vaya a agredirlo, etcétera. Nosotros no vamos a hacer eso porque no somos tan miserables. Y eso a pesar de que esta persona hace una apología del terrorismo en Cuba directa, y no ha sido, por cierto, censurada en Twitter. Dice, yo solo doy RT. ¿Es muy difícil quemar los campos de tabaco en Pinar del Río que le dan millones a la dictadura? RT, si estás de acuerdo. ¿Qué te parece, Lazaro? Bueno, cualquier calificativo que uno utilice se queda muy corto. O sea, son opiniones de gente infame, de gente absolutamente desconectada de la realidad, absolutamente desconectada del pueblo cubano, del sentir del alma al pueblo cubano. Bueno, ahí está también como el sometimiento mental, psicológico a las políticas de Estados Unidos contra Cuba, del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Hay personas que, bueno, eso incluso hasta le molesta que Cuba, el pueblo, tenga mejoras, que tenga, incluso yo desearía, desearía que esto se recrudeciera más todavía, si cabe, que el pueblo sufriera más, si cabe, sencillamente para, respaldando el memorándum de este Mallory, de que el pueblo reviente, que se levante contra el gobierno, y claro, vendría a los Estados Unidos detrás con ayuda humanitaria. Ya sabemos lo que es ayuda humanitaria y apoderarse de Cuba. Entonces, Cuba, el mayor recurso que tiene son los recursos humanos creados, forjados y desarrollados por la misma revolución cubana a partir del 1 de enero de 1959. No tiene grandes recursos naturales y lo que tiene, pues lógicamente, se exporta, ¿no? El tabaco, se sale del tabaco. El tabaco es un rulo exportable, muy apetecido, muy importante. Pero dice que el dinero se lo queda la dictadura. No, 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 no se queda ninguna dictadura, muchachos. El dinero se socializa y es lo que permite mantener servicios sociales importantísimos, básicos, que son utopías en muchos de los países capitalistas y del mal llamado Tercer Mundo. Servicios sociales como la educación, la salud, el deporte, la cultura, salen de ahí, de la exportación de tabaco, de las hojas de tabaco, de la exportación del ron, del níquel. No para la dictadura, es para el pueblo, porque es del pueblo. No como era antes, del 1 de enero de 1959, donde los monopolios de Estados Unidos se apropiaban de la riqueza del país y se llevan todo y el país quedaba más empobrecido. Un ejemplo. ¿Sabe cuánto era? ¿Quién es el que dice eso? La balanza de pagos entre Estados Unidos y Cuba desde 1950 a 1960 fue de mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, mil millones de dólares de la época, a favor de Estados Unidos en 10 años. O sea, el país pobre, subdesarrollado, en vía de desarrollo, financiando el desarrollo del que ya está desarrollado, del imperio. Esa es la realidad. Entonces, hay que decirle que hay que, bueno, que se informe. No le interesa informar. No le interesa. No le interesa. Y no vamos a decir el nombre de esta persona, y no vamos a decir, no vamos a ser tan miserable de decir dónde vive esta persona, a pesar de que también hace apología del magnicidio en el caso, por ejemplo, del atentado que hubo contra Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, y que ella jaleaba en un tuit como este. Cada una de sus palabras ha sido melodía para mis oídos y encima la HP no se ha muerto. Cristina Fernández me da a mí que en Argentina, que Argentina no te quiere. ¿Qué te parece, Lázaro? No te voy a decir quién es esta persona, porque entonces te vas a enfadar. No, no hace falta, no hace falta. No hace falta. Bueno, también hay gente que tiene la mente al nivel de un, digamos... Un batracio. No, no, de un estercolero, ¿no? La mente está en un estercolero y entonces hablan esas tonterías, esas estupideces, y debiera darle vergüenza, ¿no? Bueno, si hay una dirigente, una líder querida, altamente valorada, no solo por la mayoría del pueblo, una parte importante, una mayoría del pueblo argentino, me atrevo a decir, sino por los pueblos de América Latina y el Caribe, la mayoría de los pueblos de América Latina y el Caribe, incluido Cuba, es Cristina Fernández de Kirchner. Por su actitud, por su desafío, incluso a las políticas injerencistas de los poderes imperiales y por intentar llevar mayor bienestar a la mayoría del pueblo y no a una minoría. Y por algo sufrió un atentado que milagrosamente no le costó la vida. Y lo que hay que ver es sancionar, pero contundentemente, a aquellos que pretenden desear la vida de líderes o lideresas como Cristina Fernández, por odio, por valores inhumanos, por ser miserables. ¿Por qué? Respondiendo a los intereses oligárquicos y detrás de los oligárquicos a los intereses imperiales. Para que no tenga opción o posibilidad de presentarse nuevamente a la presidencia, dirigir el país, el vicepresidente y aún así la han atacado y la han... Bueno, ha pasado con otros líderes progresistas en la región. No un intento atentado, pero sí el ataque, el caso de Dilma Rousseff en Brasil, el caso mismo de Lula y todavía... Bueno, han estado en la cárcel. Han estado en la cárcel. Vaya, hay varios. Sobre todo aquellos que se apartan de una política de sostenimiento de un estado de desigualdad, de opresión. Y a esa opresión, el capitalista, el imperialismo y los grandes medios de manipulación de esa información, lo han vestido con el ropaje de democracia. O sea, todo lo que se dice democracia y da igual que se asesinen a 65 personas en Perú, es para salvar la democracia. Este es el momento de indignidad y un desafío también para los pueblos, una lucha permanente para los pueblos, un reclamo, una exigencia para vencer todo esto. La hipocresía, la ignorancia, el doble rasero, la mentira, la manipulación es lo que estamos viendo en estos tiempos. Bueno, pues vamos a traer una nueva intervención de nuestro compañero querido Tadeo Tapanes, poeta, historiador cubano, residente en Europa, acerca de esto que personas como la que acabamos de mencionar niegan, son negacionistas del bloqueo, que el bloqueo no existe, el bloqueo a Cuba, etcétera, etcétera, haciéndole la propaganda a quien desarrolla e implementa el bloqueo. Bueno, pues vamos a dar paso a esta reflexión de Tadeo que nos ha parecido bien interesante. Pensar que cuando tú comparas a Cuba con cualquier otro país, estás comparando el capitalismo con el comunismo, es una falacia. No, señores, no, Cuba no es el comunismo. Cuba es un país bloqueado por los Estados Unidos. Y España no es el capitalismo. España es el capitalismo más 1.6 millones de millones de deudas que ellos no pueden pagar. Si tú quieres comparar el capitalismo con el comunismo, tienes que comparar, por ejemplo, a Cuba y España, pero a Cuba invirtiéndole un millón de millones y a España quitándole 1.6 millones de millones de la deuda. Porque si no, la comparación no es justa. O sea, tú no puedes poner a dos corredores y a uno ponerle un grillete a una pierna y al otro unos patines. Porque esa carrera no tiene ningún sentido. Si tú quieres saber quién corre más, por favor, quítele el grillete a este y quítele los patines al otro para ver quién corre más. Yo no sé si España en esa carrera justa le ganaría a Cuba. A lo mejor le gana. Ah, pero la carrera no sería como esta carrera que estamos viendo. Seguro que si a Cuba le quitas el grillete y a España le quitas los patines, la carrera sería muy diferente. Seguro. Ah, pero esa carrera no te la quieren dejar ver. Y si el gran poder de este mundo, los grandes poderes del imperial, no te dejan ver esa carrera, es porque tienen mucho miedo del resultado de esa carrera. O sea, desde el discurso político te dicen el comunismo no funciona, si el comunismo llega al desierto en cinco años se acaba la arena. O sea, ese discurso, ah, el comunismo no funciona. Bueno, pero si estás tan claro de que no funciona, entonces ¿por qué no te atreves, aunque sea durante un año, de demostrarle al mundo esa carrera en condiciones normales? O sea, ¿por qué te empeñas de esa manera tan grande de que no veamos esa competición en condiciones normales? Porque no es Cuba quien no quiere echar esa competencia. Cuba está encantado de echar esa competencia. Son ellos los que no se atreven. O sea, si el perro no muerde, ¿por qué le pones 243 bozales? O sea, tú no me puedes decir a mí, no, no, el perro no muerde, el perro no muerde. Bueno, entonces ¿por qué le pones 243 bozales? Si Cuba tiene el cáncer terminal del comunismo que ya se va a morir, ¿por qué vas al hospital y le disparas 243 balazos en la cabeza? O sea, ¿qué sentido tiene que le dispares a ese país para rematarlo si tú mismo estás diciendo que ya se va a morir, que tiene un cáncer terminal que es el comunismo? Bueno, pues entonces deja que Cuba se muera ya. Olvídate de Cuba. Si ya Cuba lo venciste. Ya Cuba no tiene manera de ganarte porque tiene un cáncer terminal que es el comunismo. Entonces, ¿por qué? O sea, pero es que incluso a Cuba, los Estados Unidos no solo le hacen daño dentro de la legalidad, es que le hacen daño dentro de la ilegalidad. Porque usted como Estados Unidos, usted puede decir, bueno, a mí tu país no me gusta, yo voy a romper relaciones económicas comerciales contigo. Vale, perfecto. Pero, ¿qué haces tú sancionando a un barco de Venezuela porque traiga petróleo a Cuba? O sea, ¿quién eres tú para decirle a Venezuela que no puede traer petróleo a Cuba? O sea, ¿quién eres tú? Si es que estás violando la ley. Pero además hablan de democracia, pero sin embargo el foro más democrático del mundo es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí está todo el mundo reunido, ahí vota todo el mundo. Y hace 30 años que en ese foro se está votando en contra de la política norteamericana de bloquear a Cuba. Se está diciendo que es una política criminal, que califica como un crimen de lesa humanidad, porque estás matando de hambre a un pueblo, a personas que piensan de derecha, de izquierda, de centro. O sea, no estás discriminando. No estás matando de hambre a una persona porque tenga ideas comunistas. No, es que estás matando a todo el mundo. Derecha, centro, izquierda, todo el que está en Cuba, el apolítico, el que no tiene nada que ver con la política. A ese lo estás machacando. Lo estás obligando a vivir en condiciones, bueno, indignas, que no son las condiciones que su propio pueblo está dispuesto a darle. O ese otro discurso de, no, nosotros no le estamos quitando dinero al pueblo, se lo estamos quitando al régimen. Señores, Cuba es un país que tiene un amplísimo sistema social. O sea, Cuba es un país que pone en manos de su pueblo la educación gratuita, la salud gratuita, la salud estomatológica, el acceso a la cultura, el acceso al deporte, el acceso a la seguridad social. O sea, el gobierno cubano carga sobre sus hombros todo ese peso, todas esas cargas. Este tipo de cosas muchas veces en los países capitalistas del tercer mundo no ocurren. ¿Y saben por qué no ocurre? Porque los presidentes dicen, no, es imposible. No, eso no se puede, es demasiado gasto. Es imposible que un gobierno pueda asumir todos esos gastos. Bueno, eso que en otros países te están diciendo que es imposible, el gobierno cubano lo hace posible. Y lo hace posible bajo bloqueo. Entonces, ¿cómo? Si el gobierno cubano asume todos esos gastos y asume todo ese sistema de gratuidades tan grandes que hay en Cuba, tú vas a decir que si tú le quitas dinero al gobierno no se lo estás quitando al pueblo. O sea, ¿cómo te puede pasar esa idea tan absurda por la cabeza? En un país donde el gobierno prácticamente pone en manos del pueblo todas estas cosas. Son cosas que no se pueden negar. Son cosas que no se pueden, y aún así se ponen a negarlo con sus tefugios. No, no, no. La educación en Cuba no es gratuita. No digas que es gratuita. No, 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 que va. Porque en Cuba te mandan a trabajar al campo y ya tienes que pagar el eso trabajando en el... Entonces tú le dices a esa gente, ven acá, pero a ver, ¿qué cubano por falta de dinero se ha quedado sin estudiar en Cuba? Si en Cuba estudiar es obligatorio. O sea, en un país no solo te hace que estudie, no, es que te obliga a estudiar. O sea, unos padres en Cuba no pueden. Permitirse el lujo de no llevar a sus hijos a las escuelas. No, porque hay un adoctrinamiento. No, porque te llevan para adoctrinarte. Oígame. Coge los libros aquí de educación de aquí de España. O coge los libros de educación de Estados Unidos. A ver si te adoctrinan o no. Es que el mundo está adoctrinado de los medios de comunicación. O sea, escucha un telediario de cualquier país de estos. A ver si no es puro adoctrinamiento. Piensa, por ejemplo, que en el mundo existen 190 países y hay prácticamente 120 países del mundo que no generan noticias. O sea, usted se pone a ver los telediarios aquí y hay 120 países de este mundo que nunca generan noticias. Son países donde nunca ocurre nada. Una vez más, gracias a Tadeo, a Tadeo Tapanes, que lo vamos a tener en el programa del batazo durante muchas jornadas. Es no solo un historiador, sino un historiador activo que hace análisis bastante estimable, profundo, de una realidad. Una realidad que es incuestionable, pero que hay que exponerla, decirla, para por lo menos que esas otras personas que la niegan, pues se alumbre esa mente, que tenga por lo menos decencia a la hora de hablar, de comunicar. Decencia comunicacional y no actitudes retrógradas y manipuladoras pretendiendo engañar a la opinión pública. Bueno, pues decencia comunicacional que no tiene un individuo llamado Ale, ya lo hemos mencionado en anteriores programas y realmente hicimos una pelota de trapo con sus estupideces en dos programas, hace dos programas del batazo y que se atreve a decir cosas como la siguiente. A ver, Pepito, Pepito lo dice por mí, pues yo soy José, Pepito. Dice, no, son vacunas, porque hicimos un vídeo sobre las vacunas cubanas contra la COVID. Son candidatos vacunales y no es bloqueo. Se dice, embargo, la primicia de un periodista debe ser utilizar bien los términos, ya que no das información, verás, por lo menos habla bien. Eres una vergüenza. Esto es lo que dice sobre mí. Bueno, no sé, increíblemente las vacunas cubanas contra la COVID son candidatos vacunales. Yo no sé en qué mes te has quedado tú congelado y parado, pero vamos, lo podemos leer en la prensa especializada, en The Lancet, que es posiblemente la biblia de las revistas científicas internacionales en habla inglesa, de Conversation. Bueno, ahí habla de las vacunas cubanas, no candidatos vacunales. Estamos hablando en la revista Nature, Nature, que también habla de las vacunas cubanas. Estamos hablando de una importante profesora de Massachusetts que ha escrito recientemente un artículo muy importante de divulgación científica sobre las vacunas cubanas. Estamos hablando de la CNN, hablando de lo que sabemos de Abdala, la vacuna cubana contra la COVID, no el candidato vacunal. México autoriza el uso de la vacuna cubana Abdala, CNN. Incluso la prensa requete contrarrevolucionaria, contrarrevolucionaria de Miami, periódico cubano que dice, las vacunas cubanas son aceptadas en los requisitos sanitarios del nuevo parole para Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son vacunas cubanas y además, gracias a las vacunas cubanas, ideadas y desarrolladas por este país bloqueado y que se supone que no funciona y que tiene un bloqueo criminal sobre su economía, gracias a eso se han salvado millones de personas que han servido para que Cuba tenga en el aspecto sanitario al menos una cierta normalidad, que ha sido realmente un ejemplo para el mundo, reconocido. Hablaba Belinda Sánchez, una de las creadoras de una de estas vacunas cubanas, que han sido ya 15 publicaciones científicas internacionales las que han avalado y han publicado trabajos sobre la ciencia cubana y sobre las vacunas cubanas contra la COVID y que además ahora sirven para salvar vidas en otros países. Y si además de eso, con la comercialización y venta de estas vacunas, el Ministerio de Salud Pública tiene recursos para invertir en la salud, pues miel sobre hojuelas. Y esto es lo que parece que les molesta a estas personas que son propagandistas realmente del bloqueo, aunque dicen que este bloqueo no existe. Bueno, aquí estamos viendo a estas personas que están, esta persona y otras, y tantas que están ahora tratando de hacer mérito para ser aceptado en la industria de la desinformación, en la industria del odio, en la industria de la contrarrevolución. Y también del neofascismo, porque eso es una actitud neofascista negar eso. Hay que volver otra vez, primero, dice, no existe el bloqueo, sin embargo tiene carácter extraterritorial. El bloqueo ya no es que es una cuestión bilateral, no tiene carácter extraterritorial y habrá que repetirlo y volverlo a explicar y a repetir nuevamente. Es una política criminal que califica como acto de genocidio desde 1900, convención de Viena 1948. Acto de genocidio cuando pretende, y lo dice, lo leímos en el programa anterior, el subsecretario Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, causar hambre, hambre, una política destinada, dirigida a causar hambre, desesperación, o sea, que caigan los salarios reales, desesperación y que la gente se levante contra el gobierno. Es lo que quiere, ¿para qué? Para retomar su dominio. Ya no solo apoderarse de Cuba, basada en la doctrina Monroe como parte importante de esa doctrina, Cuba debía ser, pertenecer o estar sometida a los Estados Unidos para restablecer la hegemonía imperial sobre nuestros pueblos, América Latina y el Caribe. Es ahí donde está el que la cuestión. Entonces, todas estas personas que niegan eso, tienen la mente secuestrada o abducida por el ideario imperialista. O sea, mentalmente actúan y se manifiestan como imperialistas. ¿Como quién? Como los amos que lo sostienen o le sirven, le sirven al amo. Y por eso hablan estas barbaridades y estas estupideces, mostrando una ignorancia y sobre todo unas personas que parece que no tienen alma, como cuando piden una intervención militar de una potencia extranjera al país que le vio nacer. Deberían darle vergüenza, vergüenza y sobre todo que sean tan mentirosos y tan manipuladores. Bueno, jamás hemos negado en este programa las dificultades gigantes que sufre el pueblo de Cuba. Ni ahora, ni hace cinco años, ni hace diez, ni hace quince dificultades que han sido de diferente nivel y calibre. Digamos que ahora las dificultades están, si no en su punto más álgido, en uno de los puntos más álgidos. Y desde luego, jamás hemos hablado de que Cuba sea un paraíso. No, nunca. Pero es que hay gente que se empeña en poner en boca nuestra, y en boca de cualquier persona que defiende a Cuba de la Revolución Cubana, y que se opone al bloqueo, en boca de estas personas, que Cuba sea un paraíso. Bueno, disculpa, pero es que hay una cosa. Es que si ellos mismos lo dicen, este congresista Marco Rubio, congresista por el sur de la Florida, o senador, él mismo dice que el recrudecimiento del bloqueo con 243 medidas adicionales que implementó la administración Trump fue obra de él. Él fue responsable de eso. Y que si el país está como está, es gracia a él, lo dice él mismo. De verdad que negar eso, si el criminal está diciendo que es un criminal y usted está diciendo que no, entonces usted hay que llevar a un psiquiatra, un psicólogo, un especialista... El que apoya al criminal dice que no es un criminal. Que no es un criminal. Bueno, pues, estas personas que dicen que nosotros decimos que Cuba es el paraíso, como pim, pam, pum, bueno, siempre se acogen al anagrama y al anonimato, ¿no? No dan la cara normalmente, dice. Lo que no entiendo por qué estos personajes, se refiere a nosotros dos, no se mudan para el paraíso caribeño, ¿no? Bueno, y tantos otros mensajes que se den en las redes sociales. El paraíso, el paraíso. Que no, señores, nosotros apoyamos la lucha de un pueblo bloqueado que trata de construir la justicia social en las peores condiciones y que, por supuesto, pasa por increíbles dificultades debido, precisamente, a que no tiene una economía normal porque no le dejan. Y hace lo que puede, no lo que quiere. No, y hay que, hay que, es que no se puede olvidar tampoco que esta política de bloqueo económico, financiero y comercial ha estado acompañada con el terrorismo de Estado ejercido por los Estados Unidos contra Cuba. Con el costo en vidas humanas, tantas como 3.440, 3.548, si mal no recuerdo, 2.099 mutilados, discapacitados por terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, entrenado con gente terrorista, entrenado, suministrado por los propios Estados Unidos. Eso es un costo también. Habría que ver lo que le debe el imperialismo de los Estados Unidos a Cuba. Cuando hablan de bloqueo hay que añadir también la intervención oportunista a los Estados Unidos, los asuntos internos de Cuba, la guerra hispano-cubana, como se dice la historia, con la intervención oportunista, repito, en 1898. Habría que ver desde ahí hacia acá todo lo que le debe a Cuba. Se apropiaron del país y empobrecieron a la mayoría del pueblo cubano. Esa es la verdad histórica. Bueno, pues seguiremos en el batazo, seguiremos también con los vídeos, con las explicaciones sobre la realidad cubana, sobre el bloqueo, sobre la historia de Cuba de nuestro compañero Tadeo Tapanes. Y desde aquí, un fuerte saludo a los amigos y amigas de Cuba, al pueblo cubano y muchísima solidaridad en estos tiempos difíciles, pero con la esperanza de que este año 2023 sea mucho mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.